¡Gaviota sin nido! Que cruzan los valles No tiene donde llegar Vas por un desierto Muy triste y solita Buscando un cariño Que ya le olvidó Y no has comprendido Que ahora es muy tarde Porque tú se enteró Lo has perdido ya Errán que te pierdes En la lejanía Pero tu pasado No podrás borrar Eres caprichosa Y sin corazón Y por vanidosas Perdiste mi amor Hoy que te arrepientes Ya todo cambió Pues ya tu recuerdo Muy lejos quedó Eres caprichosa Y sin corazón Y sin corazón Perdiste mi amor Hoy que te arrepientes